Para sorpresa de los antropólogos e incredulidad de muchos, los Sachuar en el Alto Amazonas ven a las plantas como miembros de su familia. Los animales y los ríos son para ellos personas, no como personas, no son metáforas, lo viven literalmente así. Lo más sorprendente es que esta milenaria cosmovisión de este pueblo amazónico es, a la luz de la ciencia actual, tan real como tremendamente moderna. No es casualidad que esta visión de los pueblos originarios haya surgido muchas veces en culturas distantes y desconectadas entre sí, como los Chewong de Malasia, los Vedamuni de Nueva Guinea o los Kanak de Nueva Caledonia. La relación que mantiene actualmente el ser humano con la naturaleza es indefendible y hace a los científicos plantear colapsos, a los políticos mirar a otra parte y a la sociedad no acabar de creérselo o entenderlo del todo. Ante este panorama tan desconcertante, la revisión de otras culturas pasadas y presentes con otra relación con la naturaleza revelan una sostenibilidad mayor que la que actualmente impera de la mano de la democracia y el capitalismo. ¿Podemos aprender de estas culturas? ¿Tiene sentido recuperar la cosmovisión y las actitudes de estos pueblos originarios, ahora minoritarios y amenazados por el modelo de civilización predominante? Cada vez son más las personas que comprenden que la respuesta es sí, sí que podemos aprender y sí que tiene mucho sentido. De hecho, mientras los antropólogos continúan estudiando estas culturas andinas, amazónicas o africanas, los ecólogos constatan las estrechas y complejas relaciones entre los seres vivos, los sanitarios desarrollan programas de salud planetaria y los legisladores y políticos comienzan a transponer leyes y directivas para reconducir nuestra relación con la naturaleza. Una relación que, en palabras del secretario general de las Naciones Unidas, es una relación tóxica. Una manera de ensayar nuevas fórmulas de participación política es la democracia directa. Hablaremos brevemente de dos de ellas, las iniciativas legislativas populares y las asambleas ciudadanas. Ambas se están empleando para traducir la preocupación ambiental de la ciudadanía en leyes sin esperar a que los representantes políticos se encuentren un momento en sus ocupadas agendas. En España, cualquier ciudadano puede presentar una iniciativa de ley en el Parlamento a través de una iniciativa legislativa popular, una ILP, pero necesita contar con el apoyo de medio millón de firmas. Entre las ILPs con un significado ambiental destaca la que busca conferir entidad jurídica propia al Mar Menor, en Murcia. Esta ILP tiene tres aspectos importantes. El primero es denunciar el grave deterioro ambiental del Mar Menor y elevar así su grado de protección. El segundo es conferir plenos derechos a este espacio natural. Ecuador o Colombia incluyeron en sus constituciones a la Madre Naturaleza o Pachamama, dándole así identidad jurídica. Nueva Zelanda lo hizo con el río Waganui y la India con el Ganges. Por tanto, el tercer objetivo es ensayar esta fórmula en Europa e ir viendo las implicaciones prácticas a la hora de ir cambiando nuestra relación tóxica con la naturaleza. Las asambleas ciudadanas son otra forma de democracia directa que se han desarrollado en Europa y en otros países del mundo para abordar la amenaza del cambio climático. Funcionan como un jurado popular capaz de debatir y adoptar sus propias resoluciones. Están formadas por entre 100 y 150 personas elegidas por sorteo para que reflejen fielmente el perfil de la ciudadanía de cada país. La participación real de la ciudadanía es fundamental para estabilizar y completar la democracia, algo que es particularmente frágil en el actual escenario de crisis ambiental y que requiere no sólo cambiar leyes sino cambiar nuestra propia cosmovisión.